Por parte de Junior, Junior Records, Junior una vez me llamó, que mira que tengo aquí, me falta un espeluque, yo ya cogí para allá, le hice el espeluque y ahí estaba Rodo, y ahí cuadramos y comencé a trabajarle a Rodo, canciones, yo le hice canciones a mi Interplaz, canciones a Michelle, canciones a DJ, ayúdame el maestro para el pico ese, yo cuando ya nos despedimos al medio, pero en acá, cantamos una ahí, cantamos un pedacito ahí, y no sé, pero a mí se me salió el espeluque de la gitana, porque la verdad es que esa canción, yo nada más tenía el espeluque, ya en la infantería, porque yo comencé a componer champeta, yo sé que tú eres cantante, eres compuditón, pero canta un pedazo, bueno decía, se me salió así, el espeluque de la gitana, que dice, juega otra vez la gitana, doy el cantelazo a este, para que se quedara, y donde quiera que estaba, me recordaba que fue su primera en la cama, es una letra de loco, te voy a decir, Junior, espeluque, hey, que tal mi gente del espeluque, me dio los bendiga, vengo con otro capítulo, estoy aquí con uno de los duros, uno fuerte fuerte en la letra, Abelito Junior, el poeta Abelito Junior, la gente del espeluque, mi hermano, que tal, como están, saludos para todos, les saluda Abelito Junior, el poeta de moda, Primero que todo, quiero decirte algo, usted todavía está activo con la composición, bueno Edgar, estoy ahí fino con las composiciones, con las letras, estoy ahí activo todavía, Ay, 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 ahora sí, vamos, vamos al grano, este, como nace su amor con, 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 con la escritura, con las letras de las canciones, Bueno, Edgar, o sea, sinceramente, hay compositores que nacemos con ese don, todas las personas, todas las personas tienen don de algo, Sí, claro, yo nací con ese don de componer, de escribir, que yo recuerde, quizá a la edad de nueve años, ya yo comenzaba a escribir, más que todo, Vallenato, eran Vallenato, más que todo, después escribiendo salsa, balada, incluso yo llegué a, a llegar a la casa de Patricia Terán, Le presenté una canción, ella me dijo, no, está buena, vamos a, vente todos los días para arreglarla y eso, Pero, bueno, yo en esos tiempos era un niño y, y no seguí, yendo allá, entonces, me quedé quieto en el Vallenato por eso, Y ya después, fue naciendo, eh, O sea, o sea, para, si, si llegué a donde por Patricia Terán, tú vías que por el lado, no vos que, Sí, yo vivo cerca donde Patricia Terán, y mi papá me llevó ese día, Ah, dale. Y ya le gustó una canción, pero, lastimosamente, ah, como te dije, siendo niño, no le prestaba atención a eso, Y, no fui más. Y no sé, no fue más. Este, ahora sí, vamos al gran. Tú eres hijo, hijo del poeta Belito, porque ya siendo tú el poeta Belito Jr., tú eres hijo del poeta. No, 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 hay que, mucha gente confunde, me confunde, o que soy el mismo poeta Belito, o que soy hijo del poeta Belito. No, somos dos colegas con, eh, con los compositores, pero no, no, somos grandes colegas, grandes amigos, Pero no tengo ningún parentes como el poeta Belito. No, te soy sincero, yo estaba, hasta antes, hasta antes de comunicarme contigo, estaba engañado, Le decía, tienes que ser hijo, sobrino del poeta. No, no, no. Nada. Nada, nada. ¿Tú cómo conoces a Yonky? Bueno, yo me encontraba prestando servicio sobre el año 2004. Yo prestaba servicio militar, pero como de costumbre siempre venía, los días de permiso, no se me puede olvidar la fecha, porque un 29 de marzo, así ya cumplí mi mamá, yo vine de permiso, y fui al mercado a comprar CD, y donde se salió Paquira, en esos tiempos que existía ese local. Bravo. Y lo veo a él, pelo amarrado con una moña y una guitarra, y yo le pregunto, eh, ¿tú eres cantante? Entonces, él me responde acá, se me dice, no, sí, si él es mejor, él es Yonky. O sea, o sea, tú escuchabas la música Yonky, pero físicamente, o sea, no. Físicamente no lo conocía. El canteraco, el antero, no había redes, un antero, era difícil, uno reconoció un cantante. Así es, una vez, lejanamente, lo vi cuando ponían la feria, pero desde la tarima no lo conocía. Pero siempre seguí su música, o sea, Yonky, la música a él siempre me gustó. Entonces, cuando César, cuando César te coge, no, él es lo más duro. Él me dice, él es el mejor, él es Yonky. Ya, entonces yo dije, ah, tú eres Yonky, y me dice, no, sí. Entonces él me pregunta a mí si yo soy cantante, yo digo, no, yo escribo canciones y eso. Entonces él me decía a mí que le cantara una, pero yo, la verdad, un poco el camo, sí, no. Dice, ¿qué? ¿Pero la vas a coger la letra? Sí, eso, yo pensé, ayer, no, este me va a coger la letra, que es una cosa. Bueno, entonces seguimos hablando y me preguntaba, ayer, ¿qué estaba haciendo? Y todo eso, yo le comenté. Después, cuando ya nos despedimos, él me dijo, pero ven acá, cantame una ahí, cantame un pedacito ahí. Y no sé, pero a mí se me salió el Espeluque de las Gitanas. La verdad es que esa canción, yo nada más tenía el Espeluque, ya en la infantería, porque yo comencé a componer champeta. Un pedazo de cantante. Yo sé que tú eres cantante, eres compuditón, pero canta un pedazo. Bueno, decía, se me salió así el Espeluque de las Gitanas que dice. Juega otra vez las Gitanas, yo canté la suerte pa' que se quedara y donde quiera que estaba. Me recordaba que fue su primera en la cama. Es una letra de loco, te voy a decir. Es una composición de gente que está a otro nivel mental. Sí, gracias a Dios llegó esa idea a mi cabeza y comencé a tenerla ahí, el Espeluque, porque no tenía la letra completa. Ese mismo día, John, que se quedó con la Gitanas. No, no, no. Yo seguí en la infantería, en dos meses después ya yo terminaba de prestar servicio. Entonces ahí nosotros acordamos, cuando él escuchó ese Espeluque, me dijo, bueno, ¿tiene la letra completa? Dije, sí, pero que vaya, no tenía la letra completa todavía. Entonces me dice, bueno, cuadramos que cuando yo terminara, yo lo llamaba, nos quedamos de acuerdo para darle la letra completica. Entonces así fue, así pasó. Yo lo llamaba desde allá porque John, la verdad, que era una persona muy sencilla, muy humilde. Se lo pasaba a los compañeros allá. Entonces él también, cuando él supo que yo me llamaba a ver y que allá en la infantería me decían, es poeta. Entonces yo digo, bueno, tú vas a ser poeta Belito Junior. O sea, él es el que te pone. Él es el que me pone ese nombre, poeta Belito Junior. Gracias a él tengo ese nombre a ti. Entonces en el momento que tú le das, ya cuando vienes de regreso de portar servicio y eso, ¿cómo fue el acercamiento para tu darle la letra a él? Bueno, yo lo llamé, nos encontramos allá mismo donde César y Paquirri. Y de ahí él me llevó donde, el poeta Belito. Me presentó al poeta Belito, al poque, al gale, todo ese grupo que trabajaba con él de los Jordan de la Champeta. Y bueno, y ahí comenzó a cantar la canción. Yo le canté porque la canción también tenía su melodía. Y ahí entonces fue cuadrando la melodía, fue talareando ahí. Y bueno, quedamos así. Él me dijo, bueno, me estás llamando y yo te aviso cuando yo grabé la canción. Y yo desesperado que ha agarrado. Yo quique la canción. Y me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Eso se demora, no te desespere, que no sé qué. Y así yo cada hora te lo llamaba y dije, mierda, ¿será que esa canción se vendió? No va a salir, no va a salir nunca. Entonces me decía, no, yo se la quiero grabar un picot bueno. Yo se la voy grabar un picot bueno porque es para que la canción suene, que no sé qué. Después como para septiembre. Y se la da el travieso. Él me llama. Trae esos pegados en ese momento. Y fue una canción que sonó tanto en el travieso como en el rey de Rocha. Esa canción. Sí, claro, al virtual ya la colocaba, claro. Al virtual ya la colocaba en el rey. Sí, el rey tocó cerca de Zaragoza, que es donde vivo yo. Y yo fui ese día. Yo fui ahí, para decirte que la ponen. Y así fue la canción. La pusieron y eso es un patazo. Por eso es que la italiana uno escucha dos versiones en la calle. Hay una que dice, oye, travieso. Y una que no dice, oye, travieso. Exacto, exacto. Porque la colocaban en el rey. De ahí para allá, cuando yo creo que ya la canción suena en el travieso, que tú ves el auge de la gente, ¿cómo fue tu reacción? Bueno, la verdad que, o sea, yo no veía la magnitud de la popularidad que tenía la canción como tal. Porque eran a poco, cuando salió de la canción completa, sí que yo voy al mercado otra vez y yo la escucho por ahí sonar ya. Y yo le pregunto, ay, esa canción no me ha salido, pero salió sin carátula. En ese tiempo salían con unas carátulas. Sí, con unas carátulas. Entonces yo no dármela así. Cuando en la casa teníamos una maquinita ahí y la ponía en la casa. Y eso se llenó el barrio. Los pelados por la casa. Mira, son las semerezas las pierdes. Los pelados por la casa comenzaron a tener, a saber que yo era, yo le decía, no, yo sé que, mira, ¿qué tuviste? Y yo lo que os puse. Y ahí me mandó la coba esa. El poeta de moda. Adelito y Julio. Y los pelados pasaban por la casa y me decían, y el poeta de moda. Adelito. De ahí comenzaron a saber, por lo menos en el barrio, la mayoría ahí que yo era el compositor de esa canción. Este, aparte de la gitana, que es un disco de las más duras, de Yonky, ya en su recta final podemos decir, tú lo ayudaste en más otras composiciones o le diste en más letras a él. Sí, yo le llevé la idea principal de La Santica. La Santica, de Reyes de Rojas. Y ese también quedó fuerte en el Rey de Rojas. Niña de la alta sociedad, la consentida de su mamá, la más delicada, muy distinguida. Esa era La Santica. Entonces Yonky comenzó a arreglarla. O sea, tú le daste eso lo que me acabas de cantar. Sí, más otro pedacito más que tenía. O sea, la canción casi completa. Pero él le metió su... Su estilo. Su estilo. Cuando él escucha que yo le llevo esa canción, yo se la llevé con otro colega también que canta música champeta, Dave Blass. Él... La grabamos incluso en el teléfono de Dave Blass. Él comenzó a cantarla y grabamos los pedazos ahí. Lo que yo tenía, lo que le llevé, más otro pedazo que estábamos armando ahí. Después en su casa, varias veces lo fui a visitar. Yo le cogía con la guitarra y le daba y comenzamos a darle ahí. Él me dijo a mí, Ablito, esta canción tiene parecido a un caso que me pasó. ¿Qué decir yo? Aunque sí. Y cuento que cuando yo saque esa canción, me va a calentar a mí porque... Van a creer que fue que yo se la hice a esa muchacha. Que es lo que él me dice a mí. Y a él la canción le gustó porque también era canción estilo de lo de Rey de Roja. Que no eran muchas melodías, no eran muchas canciones así en ese tiempo sentimental, sino más canciones como de historia. De así para... Mira, un éxito rotundo. Sí, un éxito. Y cuando grabamos esa canción, yo fui al estudio a grabar esa canción con él. ¿En cuál estudio fue eso? Eso fue en el estudio de Rafi, si no estoy mal. ¿De Rafi? ¿Cuento? Entonces, estaba de las dos plátanos. Habían... Y él me mencionaba a mí. Él comenzó a ir a Bolagoba al inicio. Él decía, compadre, Ablito. Y uno, voy para allá, voy para allá. Cuando estaban ellos ahí, porque estaba Chaguala, estaba Flaco. Entonces dieron, vamos a ver acá, vamos a meter a Wilmer Records, yo no sé qué. Entonces me dijo, ah, él dijo, bueno, este... Pero él es el compositor, tengo que meterlo ahí. Yo siempre le decía a él que me mencionara alante. Ya, la entrada no lo había hecho. Y me dijo que ahí me iba a... Pero que va ahí. Y ellos hablaron y me dijo, bueno, yo te pongo por acá en la mitad. Y pusieron a Wilmer Records ahí en la parte de alante. En esa canción también fue un pedazo que llevó el sobre. El sobre tenía un pedazo pegado en el pico del que era. Y que puso el kikiriki. Puso el kikiriki. Claro, estaba pegado un guancocoro ese, mejor dicho. Y ese pedacito lo metieron ahí en el espeluco. O sea, por eso es que vamos a que... O sea, las composiciones del kikiriki, muchas composiciones del kikiriki, otras personas aportaban ideas, pedazos. Sí, la letra del kikiriki siempre es raro que uno escuche, ¿no? Que él la compuso uno a uno solo. Entonces, y la canción él cogía las letras, las volteaba, las volteaba otra vez. El otro lado uno decía, no, esa letra está fuerte. Y vuelve otra vez, la arreglaba y otra vez. Porque él era muy fanático de hacer cosas que fueran mejor que lo que había yo anteriormente. Él siempre era así, porque yo es que también tiraba a mente y también componía. Por eso es que siempre sus canciones, uno se en un sentido que uno va escalando, escalando. Escalando, así es. Y participé también en El Rabo del Perro. En El Rabo del Perro. Bueno, en El Rabo del Perro yo entrevisté al doctor Quimbo Quintana. Y él me dio que subió la composición de él. Sí, claro, esa es una canción de él porque es que casi en su totalidad es de él. Y como tal hay que darle el... ¿Y tú hiciste tu aporte en la letra? Sí, yo hice mi aporte, pero como legalmente... Sí, sí, porque ya es que me acuerdo como si fuera ayer la letra con Guillermo Quintana que me dice, el don que se llevó la canción y no sé quién más lo ayudó. Exacto, porque eso pasaba, eso pasaba así. Entonces, pero la letra con... Es del señor Quimbo Quintana, con los aporte... Ah, nosotros los arreglos que siempre hay que hacerles a las canciones. Este... En el arroz con lentejas. ¿Arroz con lentejas? ¡Dujoba! ¿En el arroz con lentejas tú me interesa? También arroz con lentejas. ¡Dujoba! Dicón fuerte es diferente. Ahí fue la primera vez que donde participamos, tres compositores, el super, el maestro poeta Belito y yo, y de ñapa estaba el Gale también metiéndolo ahí, el Pitu también aportaba en esa, en esa canción. ¡Dujoba! Arroz con lentejas es, una canción dura ahí acá, puta. ¿Tú sabes por qué le colocaron ese nombre? ¿Qué nada más por qué ese arroz con lentejas? No, 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 la canción porque más que todo era porque era un rebotillo de muchas cosas que él, que él ahí estaba plasmando ahí, en esa canción, y tiene sus pedazos donde, donde él comenta eso, y él comenta que él vivió en una casa de... De cantón y eso. De cantón. La verdad es que John Cusa empezó desde muy, muy humilde, y en esos tiempos ya le estaba organizando su casa, estaban tocándole la casa y todo eso, porque los trabajos que estábamos haciendo ahí al frente de la casa de él, la... La composición de la letra. La composición de la canción. Todo el mundo, por todo ahí, todos los que estábamos allá, pues estábamos en esa... Tremendo, tremendo éxito. Sí. No atormentes más a tu vieja, John. No más arroz con lentejas, hay que te digan por el tono. ¿Qué más quieres de la vida? Ya tú estás ganado, deja la ambición. Hombre. Bancho, Pedro y Zutaneo. Marica, esa es un bárbaro. Ese bábaro es un bárbaro. Y ese pedacito... ¿Quiénes Bancho y Pedro y Zutaneo? Nadie. En ese pedacito, él no sabía cómo cuadrar. Y yo le dije yo, bueno, eso se lo metí yo. Y yo, aunque él cogió los nombres, dije, pero mételo así, recibí noticias de ellos. Porque él quería ponerle que me comentaron de ellos, me hablaron una vez de ellos. No, ponle que recibiste noticias de ellos, que ahora se encuentran en prisión y no sé qué. Y él está así, él está así. Porque en ese momento estábamos ensorrados de que las cosas no cuadraban. No cuadraban. Entonces él decía, le digo a la poeta, ajá, ¿y tú no eres poeta Abelito? Ajá, ¿qué? Entonces le dije a mí, ajá, ¿y tú? Abelito Yuno, ¿es poeta de moda? Ajá, ¿y qué? No es que eres poeta de moda también. Y no has hecho nada que no sé qué. Entonces ahí estábamos lojándole para que las cosas cuadraban ese día. Entonces él, él dijo, el peluque era como se lo voy a hacer. Y yo voy a meter un poco gente ahí, un poco nombre, y vaina, y él cogió nombres, ¿sabes? Pero no quería que fueran nombres normales. Porque entonces si había fulano, si estaba fulanito, decía, ajá, ese soy yo. Ah, sí, ese soy yo. Ah, claro. Él por eso le metió nombres todos raros ahí. Que no tenían que ver con ustedes. Para que no coincidieran. Exacto. Y me dijo, a ti te voy a mencionar y te voy a poner un sombrero ahí. Pero ¿qué vas? O sea, no, no se dio así. Nada más se metió él porque él dice, ¿qué más? Alias el Junkie, el Junkie S también, que ahí va. Tú, las composiciones locas te... Sí. Tú, tú como en ese corto tiempo, porque tú conociste al Junkie como que, o sea, ¿desde 2004 ya hasta...? Desde 2004 hasta 2005. Desde 2005, ¿qué? Sí, costamente. Sí, costamente. Tú, ¿cómo podemos calificar al Junkie en ese corto tiempo que tú lo conociste? Bueno, el Junkie la verdad que, o sea, una persona tan humilde, tan sencilla, que él te daba a ti el valor en sí, ya como persona. Junkie no te dejaba solo. Yo una vez llevé a un amigo allá a la casa de él, o sea, y la importancia que él le da a toda la gente, o sea, una humildad tremenda como artista. Porque el Junkie era un artista... ¿De los más pegados? De los más pegados. Y Junkie una humildad, una sencilla es tremenda. Siempre ha sido así. O sea, una persona sencilla y humilde. En el momento que tú te enteras que es parte de este mundo, tú como tomas la noticia. ¿Quién te dice a ti? Bueno, yo estaba trabajando en ese momento y en el trabajo donde yo estaba, una cocinera, ya, bueno, sabían que yo era Belito Juno, que le había compuesto la gitana. Ella es la que me dice a mí como en la tarde. Dicen, oye, ¿me deja que mataron al Junkie? Y yo me quedé así como que, porque no sabía nada. Oh, sí, sí, están diciendo. Y yo dije, sí. Pero, o sea, la verdad es que no, no, no quise creer ya. ¿No lo asimilaba? No, no, yo dije, no, no creo que sea él, decía yo. Sin embargo, ese día me bajé, vine en la tarde, me bajé en él. En la funeraria. Me dijeron, no, él está aquí, pero no andeja donde... Él no está aquí, fue lo que me dijeron. No, él no está aquí. Y yo dije, no, no, no está aquí. Pero murió, sí, 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 a él lo mataron. Y miércoles, y cuando llego a mi casa, mi amigo, mira, pasó algo, no te vayas a ese pedale. Y me dicen, también me confirman la noticia, o sea, eso fue algo duro porque ya yo comenzaba a soñar. Sí, con tus posiciones. Sí, de ser un gran compositor, o sea, de seguir dándole canciones a él porque eso es lo que él quería. Y él, cuando estábamos haciendo la pista del rabo del perro, él me dice, Alito, yo quiero tener a mis compositores bien. Yo a todo el mundo lo quiero. Me van a firmar porque él decía que lo iban a firmar. Iba a firmar un contrato. Él quería tener a sus compositores bien. A cada quien le iba a dar su parte para que quisiera montar un negocio, montar su negocio, que quisiera tener algo. Y así fue. Incluso a mi mamá una vez, fue por allá por la casa, porque es que yo también, la canción Felina, también una parte. ¿Es Felina? ¡Es Felina! Tom, brother. Es Felina. También se la di, se la di. Yo a él, él la terminó de arreglar porque él me dio el casé ese día un casé para que yo en esa pista le hiciera la canción. Y yo hice una parte, no la pude terminar por el trabajo. Así que fue a buscar allá el casé con lo que yo le había hecho. Y mi mamá fue quien lo recibió. Y le dijo a mi mamá, no, que no se preocupe, que él tiene un buen compositor ahí. Entonces ella le dijo, ajá, pero no, él le va a hacer esta reja, se la va a hacer a usted. Esta reja que usted necesita aquí, ¿qué se la va a hacer? Porque yo quiero así, muy sociable, muy... Es que es un man visionario, ese man que está a adelantar tiempo. Así es, así es. Entonces, después, bueno, cuando ellos me dicen eso, yo voy allá para su casa y así, porque acá estaba, estaba en la tarulla acá y eso lleno allá. O sea, fue un momento muy triste. Muy triste porque, o sea, ustedes venían con una ilusión, más que todo tú que estabas entrando. Y entraste con pie derecho. Sí, o sea, pues algo que, o sea, que el mejor cantante en esos momentos me grabaron una canción y yo iniciando en la composición en Champeta. Champeta. Sí, porque lo tuyo era Vallenato y Salsa. Yo era Vallenato, Salsa, Balada. O sea, iniciando la Champeta y que no me fuera algo frustrante en ese momento. Un momento duro. Y ahí, tú te quedaste en seguida aquí después de la muerte de él. O sea, más ningún cantante te buscó para que le componieran la canción. A los dos años, yo llevo donde, a través de, al Pico del Bravo, de Rodo Bravo. De Rodo Bravo, el Pozón. Sí, el Pozón. Por parte de Junior, Junior Records. De Junior Records. Junior una vez me llamó, ¿no? Que mira, que tengo aquí, me falta un espeluque. Yo, entonces, ya cogí para allá, le hice el espeluque y ahí estaba Rodo. Y ahí cuadramos y comencé a trabajarle a Rodo canciones. Yo le hice canciones a Mr. Blast, canciones a Michelle, canciones a DJ. Ayudí el maestro para el Pico ese, Bravo. Hubieron canciones que allá en el Pozón fueron duras, como la heroína. Una canción después de Muerto, que esa sonó en rumba estéreo, que la hice con Rodo. Y canciones así que, en el Pozón, son locura, éxito. Este, mi hermano, y en la actualidad, están quietos con la chocantina de la champeta. Bueno, yo estoy, me están ayudando para la afiliación a Psycho, para poder, eso, todo ya cuadrado legalmente en lo que es composiciones. Y sigo escribiendo, sigo escribiendo toda clase de género. Tengo proyectos también en la música champeta, dar a mostrar a compositores. Así como que quizás hay compositores como yo, que nadie los conoce. También para que sepan, y sepan también los compositores de Junkie. Quieren poner a los compositores de Junkie. Sí, claro, y mi gente, el cantante, aquí está el hombre disponible para ayudar con las composiciones. Es un más duro porque entraste pegando fue duro. Así es. Así es que, vamos a dar el triste por aquí y espero tenerte otro día. Y espero escuchar tus letras en artistas que están pegadas. Yo sé que la veña se va a dar. Y compa, que Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, gracias Edgar. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores de la página de Perú que te ve. Y también aprovecho para que me sigan en mi canal de YouTube, Abelito Juno, el Poeta de Moda. Y puedan ver ahí todo lo que... ¿En tu canal de YouTube? Sí, mi canal de YouTube. ¿Y fanpage tienes? La página de Abelito Juno, el Poeta de Moda también. Ok. Pueden buscarme ahí en el canal de YouTube, todas las instituciones de Junkie y donde yo participe también. Ah, bueno, mi gente, ya saben. ¡Fuuu!